Ayer, en presencia de su hijo y de su hija y de mi madre, un delincuente entró a matar a mi hermana. Hace unos días, Odín Ciani, periodista de ESPN, dio a conocer una lamentable noticia sobre la muerte de su hermana, y por fortuna, el presunto asesino ya fue detenido. A través de la cuenta de Twitter de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, anunciaron que se detuvo al autor intelectual del asesinato de la doctora Angélica Ciani, quien perdió la vida en Tijuana. Los reportes indican que todo fue un error, y el homicida buscaba a otra persona. El hombre fue detenido este viernes tras una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. El hombre fue llevado a la policía ministerial y luego al centro de readaptación social de La Mesa. Según el semanario Z, la Procuraduría identificó al hombre un día después del crimen. La ubicación del homicidio fue gracias a que dejó su teléfono en el sitio del crimen.